¿Cómo vestirte si eres profesor en línea? ¿Estás seguro que la ropa que usas es la más apropiada cuando grabas y transmites tus conferencias o videos educativos en línea? Conoce los errores más comunes a la hora de vestirte y tenlos en cuenta para que tu imagen sea el reflejo de lo que verdaderamente quieres proyectar. Hola, soy Marta Inés Orozco de Video40 y en este B40 Live aprenderás sobre la vestimenta más apropiada para lucir ante la cámara y así proyectar mayor confianza y lograr que tus estudiantes se conecten contigo captando la atención y así te ayudará a mantener su interés en los contenidos que les compartes. También sabrás lo que debes evitar si deseas que tu audiencia te siga durante toda tu exposición. De acuerdo a tu personalidad y estilo personal que es fundamental para imprimir ese toque de originalidad porque tú eres único, usa una camisa, suéter o blusa unicolor que luzca limpia, sin arrugas ni pliegues. Usa atuendos apropiados para tu edad, cómodos que te permitan la mayor movilidad posible. Utiliza un abrigo, blazer o chaqueta, preferiblemente de color sólido. Evita en lo posible telas con patrones muy grandes, atrevidos o extravagantes, o por lo contrario, muy pequeños como rayas o cuadros, ya que producen ruido visual ante la cámara. Un look minimalista siempre es la mejor opción, sobre todo si te dedicas a la transmisión de contenidos educativos. No uses joyas ni accesorios grandes ni muy brillantes. Los accesorios de gran tamaño actúan como elementos distractorios que interfieren en la concentración de tu audiencia. Aretes o zarcillos extravagantes, numerosas pulseras en tu muñeca, colgantes con muchos brillos, son elementos distractores que generan reflejos y ruidos molestos. Si usa mucho tus manos al hablar, abstente de usar colgantes, collares, pulseras o relojes, ya que estos pueden salirse o enredarse en un micrófono si usas un lavalier como yo lo estoy usando ahora. Evita percances durante la grabación o al estar en vivo porque podrían desconcentrar no solo a tu audiencia, sino también hacer que tú pierdas el hilo durante la presentación. La elección de colores o telas en tu indumentaria es libre, sin embargo, intenta ponerte ropa cómoda, no muy ajustada, que te permita movilidad, que vaya acorde a tu cuerpo y, por supuesto, que resalte tu personalidad y tu figura. Utiliza ropa unicolor y evita patrones o motivos extravagantes que distraigan la atención. Como quieras que el público se enfoque en ti, no uses accesorios que produzcan reflejos o ruidos constantes que interfieran con tu discurso al estar en movimiento. Intenta que tu apariencia coincida con la imagen que deseas proyectar de ti mismo, al perfil de la audiencia y a los contenidos que les compartes. Estos consejos que te he brindado hoy te ayudarán a lucir mejor ante la cámara, a transmitirle confianza y profesionalismo a tu audiencia y, finalmente, te facilitarán el camino para conseguir los objetivos pedagógicos que te propongas. Soy Marta Inés Orozco. Nos vemos en una próxima transmisión donde te daré útiles consejos sobre tu ubicación ante la cámara y aspectos técnicos al momento de grabar o transmitir tus clases en línea. Descarga gratis CeliBoot Cómo hacer mejores cursos en línea desde nuestra página web video40.com Y, además, participa en nuestra consultoría gratuita en vivo para analizar tu clase o conferencia en directo. Y, ya sabes, si te gustó este video, danos un like y compártalo para que otros como tú mejoren sus videoclases y presentaciones virtuales. Recuerda, B4Y Live todos los martes a las 4 de la tarde en streaming por este canal. Gracias por su compañía. Gracias por ver el video.